¿Qué pasa? ¿Estás mal por el negro y la gitana? Sí y no. Me pone re mal que estén juntos, pero... peor me pone que él haya cambiado así. Ya no es más mi negro. Bueno, Tef, pero pasa que todos cambiamos. Y nos estamos equivocando. Por ejemplo, lo que dijo Martina de... de lo nuestro cuando seamos grandes, es... eso es un error. En la paisa deprimida, es un error todo eso. No me digas que soy un error. No digo que vos seas un error. Digo que el error es llegar a eso.